hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria de ames y les que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo lo que había en el almacén de la tienda había entre muchas cosas un cofre negro el cual necesitaba la llave negra que por suerte la he encontrado en el camino y así obtener una nueva habilidad te mostraré cuáles primero evadimos a los goombas de que nos dará experiencia pero pero no quiero llenar el vídeo de puras batallas y cosas por el estilo y ahora les voy a enseñar el poder que obtuvimos en el episodio anterior ahí está mario rollo ah aquí hay un aquí hay una una pieza estrella y ahora vamos a cambiar de compañero y esta vez va a ser claudia antes que nada si tenemos muchas cosas ahora una pieza estrella aquí vamos al tubo a ver si llegamos algún día y nos adentramos en un bosque en un bosque oscuro en un bosque en tinieblas pues vamos a ver si evadimos a esa flor o no pues bueno llegó el momento de utilizar un objeto que nada más y nada menos que un disco de mareo uy si ese disco como dice su nombre marea bastante what? ah marearon a los bombas pero no a las flores pero bueno por algo está vamos a ver si vamos a ver si no nos duerme o algo puede decirlo estamos en problemas estaremos en problemas como no nos despertemos uy si está ah falló genial ni nos podemos en dormidos no nos podemos defender ni nada por el estilo uy si despertó a claudia a ver si es despertó a mario muy bien hora de la chuchón a ver si llegamos a lo máximo y flop y drenamos cuatro puntos de corazón bien bueno la flor huyó mario ni se ni despierta ni está tope dormido vamos a hacerle otro chuchón al gom pincho y top aunque sean unos pocos punto de corazón le repitamos a claudia y esa fue la misma técnica con la que derrotea a hohogan pues la verdad de haber puesto el disfraz de boo para hacernos invisibles para hacernos transparentes para así evitar que nos golpeen pero bueno no hemos hecho combo acrobático pero se volverá un gomba común y corriente ahora apuntamos al gomba al hipergomba y plop a ver si acabamos con él y se va cayendo pues no nos defendimos correctamente y listo ah ya es uno de esos hechizos de merlée incrementa puntos de estrella como que se activa al azar si nos aumenta mucho la experiencia 8 no es ni mucho ni poco solo 8 y tenemos las moneditas tope increíble tope guay voy a usar unos perritos calientes para curar a mario yo creo que claudia debe tener ya suficientes puntos de no mejor utilizo otro perrito para curar a mario para que estemos casi a tope y claudia bueno realmente le queda le falta uno monedita money 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 y listo y vamos hemos obtenido nada más y nada menos que la pedra terremoto vamos a ver cómo nos van esos sus flores le damos de lleno hay que darles a las flores antes de que huyan antes que huyan martillo giratorio a ver cómo me va y les damos unos golpetazos a ver cómo y listo están eliminadas están eliminadas las florecitas pero vamos a usar el disfraz de bu ramario aunque aunque sería un chuchón pero bueno ahora bueno que quede uno despierto por lo menos y despierta claudia es un efecto contraproducente vamos a ver vamos a ver ya para qué ya valió ya valieron esas flores no hemos eliminado esas flores pero en una chuchón es solucionada esta que debe tener más vida y listo observemos cuatro puntos de flor huye huye y huye y tenemos tres puntos de estrella bueno pues si debí haberle dado a la otra flor pero bueno esta vez voy a colocar a gumarina para así describir a las flores cláusinas si nos la encontramos y mientras tanto voy a acomodar lo que son las medallas huye bueno parece que mario no quiso dar la vuelta ya se prendió ya se prendió el humo vamos a ver con cuántos puntos de corazón cuenta la flor vamos a hacerle la descripción a esas flores es lo primordial bien es una marga loca a pesar de su aspecto las apariencias engañan punto de corazón máximo 7 poder ataque 2 poder de defensa 0 hay que andarse con cuidado con sus nanas si las escuchas te dormirán aunque si te proteges bien evitarás quedarte dormido huirán cuando les queden pocos puntos de corazón así que te costará vencer a estos vegetales bueno uy no logramos defendernos a tiempo a ver si se despiertan despierten no despierten y huyen no quieren despertar y al fin al fin despierta y aquí viene el hechizo bien y derrotamos a ese clef mira lo que nos costó no hemos completado el comando de acción perfectamente pero el último perrito caliente y listo renta bastante tener algo de información estas flores pueden causarnos dolor de cabeza ahora es turno de claudia a ver toplemos esto y listo ahora vamos al bosque ahora estamos cerca vamos a abrir el agujero vamos a abrir el agujero y empujamos la roca listo 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 y ahora vamos al otro agujero listo ahora pasamos de aquí y salimos por el otro lado y le damos un martillazo y ahora tenemos el poder de estirar suficiente para aplicar lo que sería el terremoto a ver cómo me va listo bien guay super genial genial maravilloso el poderoso terremoto al máximo a ver si acabamos rápido o no eliminamos esas dos piedras y al menos eliminaremos o sé que es un sé que esto es un desperdicio sé que esto es un desperdicio pero así ganaremos más experiencia y y plaf eliminamos esas flores y tenemos una gran cantidad de experiencia nada menos que 12 puntos de estrella y tenemos tenemos casi a tope estamos casi a tope y vamos a llegar ya estamos cerca templo lúgubre y aquí hay un así que este es el famoso templo lúgubre que miedo pero no te preocupes pincóncito encontraremos el cristal estelar por supuesto no queda más que recuperarnos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de desperme voy a enviarles saludos a nostalgia lab garbi 7 nada y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y